¡Suscríbete al canal! Estamos con Francisco Ortiz, que tiene más información al respecto. Fran, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Menchi. Asimismo, y la víctima circulaba aquí sobre la avenida Madelinch en su camioneta blanca. Ella pretendía llegar hasta la sede del banco de transporte, de la cual ella es propietaria. Iba sola, sin ningún acompañante. Y cuando cruzaba justamente en este punto, le cierra el paso otra camioneta que salía del estacionamiento de este supermercado. Los delincuentes aprovechan de que este tramo es bastante angosto, colocan de costado la camioneta, cierran el paso de la... ...peta en mano. La víctima intentó evitar el asalto porque ella cerró por dentro las puertas de su vehículo, pero uno de los asaltantes empezó a actuar de forma muy violenta. Rompió la ventanilla de la puerta de la conductora. Ahí apuntó contra la cabeza de la mujer y le exigió la entrega del dinero, el cual estaba dentro de una bolsa. Ya prácticamente desprotegida, esta empresaria no tuvo otra opción. Tuvo que entregar el dinero con la bolsa que tenía ahí en el asiento trasero. Y en ese momento rápidamente los delincuentes vuelven a subir a la camioneta en la que llegaron y escapan del lugar. Esto ocurrió, Menchi, aproximadamente hace 40 minutos y todavía no se puede confirmar un monto aproximado del dinero que llevaba la mujer. Lo llamativo, Menchi, es que ella venía de la zona de Loma Grande. Desde ese punto venía sin ninguna compañía y al llegar aquí, al tramo de la avenida Madame Lynch, fue asaltada por este grupo tipo comando. O la venían siguiendo, alguien que venía siguiendo a la mujer e iba pasando la información o a alguna persona que desde el lugar de la salida de esta mujer en Loma Grande ya fue pasando la información a estos delincuentes que estaban en ese estacionamiento de ese supermercado que está ahí pasando un poquito nada más el superviaducto, Fran. Y tu relato coincide exactamente con las fotografías que estamos compartiendo. Ahí justamente vemos el momento en que la camioneta blanca donde venía esta mujer, propietaria de esta empresa de transporte, le cruzan con esa camioneta, se la ponen por delante y a ella no le queda otro remedio más que parar la marcha. Como bien decía Fran, ella tranca las puertas del vehículo de la camioneta, pero bueno, los asaltantes muy violentos rompen entonces el vidrio del acompañante y ahí con armas de fuego le apuntan a la mujer y le obligan a entregar el dinero. Muy claro tu relato y coincide exactamente con las imágenes que estamos viendo. Y habría que ver y también las cámaras de seguridad de ese sitio, Fran, van a ayudar a tener información respecto al horario en el que estas personas con esta camioneta, estos delincuentes, se instalaron en el sitio. ¿Desde qué hora la estaban esperando? Exactamente, Menchi, porque el informe policial marca que el asalto habría ocurrido exactamente a las 10 horas con 15 minutos. En ese momento habrían salido los delincuentes a cerrar el paso a esta empresaria. Lo llamativo, como decías, también manejaban información precisa y exacta porque ellos al ver la camioneta de esta mujer automáticamente salen para cerrar el paso aquí de este tramo del superviaducto sobre la avenida Madame Lynch. Lo que quedó como evidencia en el lugar es la funda de una de las escopetas utilizadas por estos delincuentes. No sabemos qué tipo de armas, es una arma larga realmente la que utilizó uno de los delincuentes. Dejó caer la funda y eso fue recogido como evidencia por parte de la policía. Ahora, el vehículo de la víctima también se encuentran en la comisaría para realizar la denuncia. En instantes también vamos a llegar a ese lugar para conversar con la víctima y ver qué otros detalles nos puede dar sobre este asalto. Porque mencionábamos, lo que dice la policía es que ella se resistió al asalto, intentó evitar que los delincuentes abran la puerta de su vehículo, pero de forma violenta uno de ellos con el arma de fuego que tenía en mano rompe la ventanilla, logra abrir la puerta y en ese momento ya encañona a esta mujer, quien termina entregando la bolsa con el dinero. Esas fotografías que ya estamos compartiendo son, la anterior sobre todo, son fotografías de cámaras de la zona. Fran, nos imaginamos que en ese supermercado debe haber varias cámaras también y en los alrededores. Efectivamente, estamos aguardando poder también tener una copia de las imágenes de seguridad de este comercio que se encuentra frente al mismo lugar en donde ocurrió el asalto, porque además de las cámaras, algunos trabajadores del local, así como también otros automovilistas, lograron quitar fotografías o grabar el momento en que estos delincuentes cerraron el paso. Porque miren ustedes, en este momento hay un tránsito importante al igual del momento en que ocurría el asalto, porque detrás de la camioneta de la víctima estaban también otros vehículos esperando para pasar todavía por este sitio y pueden ver o fueron testigos de primera mano de todo lo que ocurrió. Ellos observaron de qué manera los delincuentes bajaban aquí tranquilamente por la avenida. Vamos a bajar también ahora, aprovechando que no hay ningún vehículo. Por ejemplo, bajaron aquí, interceptaron a la mujer y le quitaron la bolsa donde estaba el dinero. No llegaron a disparar, Fran. Según el reporte de la policía, no se realizaron disparos, tampoco se encontraron casquillos a lo largo de la avenida, porque según lo que dicen los trabajadores del local, ya cuando la víctima baja del vehículo tras ser asaltada, ingresa al comercio para dar aviso sobre lo ocurrido, llaman al sistema 911 y cerca de algunos minutos después aparece una patrullera de la comisaría décima de Asunción. Habrían escapado con dirección a la avenida Mariscal López. No sabemos si tomaron una dirección recta o si tomaron algún atajo, pero lo cierto y lo concreto es que ellos escaparon con dirección a este lugar, Menche. ¿Se mencionó cuántos delincuentes eran? No, hasta el momento no se sabe el monto o no se sabe tampoco alguna estimación del monto que se habrían llevado estos delincuentes. Lo que decía la víctima es que supuestamente corresponde a la recaudación de la empresa, la Loma Grandense, la empresa de transporte. Ella venía desde lo más grande con esta importante cantidad y lo llamativo es que ni siquiera iba acompañada por otra persona. Ella no dio aviso tampoco a la policía para algún tipo de respaldo, de escolta, teniendo en cuenta de que se maneja, que es una importante cantidad de dinero. ¿Y era un circuito que ella hacía regularmente, una vez a la semana, de manera que pudieran haberle hecho un seguimiento, digo, y además que viniera siempre sola? Y según lo que decía el comisario de la dependencia número 10, es un procedimiento regular que ella suele realizar. Ella es la propietaria, supuestamente una de las propietarias de dicha empresa y es un procedimiento que solía realizar, por lo que no se descarta que los delincuentes ya hayan estudiado este movimiento, porque se toparon con la mujer estando sin ninguna acompañante. Ellos tuvieron el trabajo bastante fácil porque solamente tuvieron que cerrar el paso, romper la ventanilla y sacar el dinero para poder escapar sin ningún otro tipo de impedimento. Fran, volvemos contigo en cualquier momento apenas tengas más información. Hasta luego.